Bueno, ¿y el equipo lo ha dado todo o no ha podido ser? Pues sí, exactamente. El equipo lo ha dado todo los 120 minutos y no ha podido ser. Hemos empezado muy bien. Luego cuando han tenido ellos momentos para apretar, para ir hacia adelante y tal, yo creo que hemos sabido defenderlo bien. Hemos aguantado durante todo el partido y bueno, ya en la prórroga, pues bueno, otra vez el balón parado nos perjudica y bueno, tenemos que seguir trabajando en ello y vamos a tener que insistir en ello para que no nos pase ahora en Liga, porque tenemos que centrarnos en la Liga. ¿Ves a de Nelche? Sí, nosotros queríamos continuar en la Copa, teníamos mucha ilusión porque al ser una competición diferente, pues bueno, por así decirlo, todo empieza de cero, pero bueno, no ha podido ser por unas circunstancias u otras y ahora hay que pensar en el Liga para traer la victoria a casa que nos hace mucha falta y nos va a venir muy bien. Gracias, Unai.